Hola a toda la comunidad coleccionista Yo soy Jonathan Acero Y en esta ocasión toca el turno A revisar la figura de War Machine Que pertenece a la serie Para Mar de Piezas Buff La figura de Hulk en versión Endgame Y bueno pues aquí vamos a ver Vamos a comenzar a ver esta figura Que bueno Pues por los comentarios que hacen En el canal Parece que fue muy criticado Y bueno Yo respecto a eso quiero decirles Que siempre los adultos Somos muy dados a estar criticando todo Por eso es que a mi me aburre Estar en grupos de Facebook Y eso porque la verdad es que Al final del día Son juguetes Y son hechos para niños mayores de 4 años Que los adultos Convertimos en artículos coleccionables No hay ninguna declaración Oficial De alguien de Hasbro Que diga que estas figuras Son exclusivamente para coleccionistas Ellos saben Que le venden Y que les compran Muchos coleccionistas A nivel mundial Pero la realidad es otra Entonces se me hace muy ridículo Estar criticando un juguete Cuando la verdad es que Está bastante bien hecho Pero bueno Pues vamos a comenzar a ver La figura Vamos a ver primero Pues la caja Ya saben Ahí pueden ver Pues en el frente El nombre de la figura Aquí nada más el título de Avengers Porque cuando sacaron esta serie Aún todavía no se sabía Cómo se iba a llamar la película O no era seguro Y por eso no dice Endgame Ya para la serie Que trae Para armar a Thor Ya dice Endgame Porque pues ya Esa serie salió después De la película Aquí vemos el logotipo De la línea Marvel Legends En la parte de arriba Podemos ver ahí El logotipo de Avengers Aquí que pertenece A la serie para amar a Hulk La advertencia de la edad En la parte de abajo Vemos el código de barras Y el resto de los derechos En los costados Vemos ahí el arte Que está basado en la figura Que contiene la caja Bueno ahí también En el fondo pueden ver El símbolo de Avengers En el otro lado es igual Y por la parte de atrás Pues ahí vemos El resto de las figuras Que contiene la serie Y la figura de Hulk Que ya fue previamente armada En este canal Así que es cosa Que busquen el video Y tan Para que lo puedan disfrutar Y ver esa figura Y bueno Viene aquí la descripción Del personaje en cuatro idiomas Y dice Cuando el destino De la humanidad Está en juego No hay misión Demasiado difícil Para el oficial militar De los Estados Unidos James Roddy Rhodes Alias Máquina de guerra Ahí está Pues bueno Y ahora sí Vamos a ver esta figura Que pues A mí la verdad Me gustó muchísimo He visto Este También Algunas fotografías En internet Donde Con Pintura Para limpiar zapatos O para Bluboler zapatos O pinturas Plásticas Pues le dan un retoque Y queda bastante bien A mí ya saben Que a mí las figuras Me gustan Como vienen Y como son Entonces a mí Eso de customizarlas Y demás No es cosa Que a mí me guste Pero debo de aceptar Que les quedan Bastante bien Y bueno Pues felicidades A toda esa gente Que tiene ese talento Para pintar Y modificar Sus figuras Y bueno Pues aquí pueden ver La figura A mí se me hace Que está Increíble Vamos a ver Cuánto mide Ok La figura Tiene un tamaño De Que siempre me pasa Esto A ver Vamos a ver Por atrás Son Dieciséis Centímetros Y medio Casi No Ahí está Es una buena figura Trae de accesorios Estas metralletas Que se ven aquí En la parte de abajo Su cañón Este clásico De También se le puede quitar Vale El cañón Que trae clásico Ahí en el hombro War Machine Y bueno Pues ahí pueden ver La armadura Que fue Modificada Después de que En Civil War Queda Este Pues con Queda paralítico No puede caminar Ya Pues se modificó Esta armadura Para hacerla más fuerte Y que Roddy Pues ya no sufriera Tanto daño O si Pues pudiera batallar Y sufrir el daño posible Por eso la ven Mucho más corpulenta Que las otras Armaduras Que hay del personaje Y ahí está Bueno Vamos a ver La articulación Su cabeza Puede hacerse Un poco Para adelante Un poco Para atrás No puede Rotar 360 Porque se estorbe Con la armadura Que lo cual Pues no pasa nada Porque Las personas No rotan Su cabeza 360 Así que eso está A mi la verdad No es algo Que me importe mucho Ahí vemos Los hombros Como giran Se pueden hacer Hasta ahí Está hecho Con un plástico Suave Aquí las sombreras Que permiten Hacer esto Tiene un punto De articulación En los codos No tiene articulación En el antebrazo Y las manos Pueden girar Y se pueden hacer Y mover Un poco Hacia los lados Ahí está El El Dorso Puede girar 360 Bueno Su pecho Es todo lo que puede hacer Prácticamente No se puede ver Ni para adelante Ni para atrás Ok No tiene articulación En la cintura Las piernas Ese es el rango Que tienen de apertura Se puede hacer Para adelante Y se hace Cuando uno hace Para adelante Por la posición En la que está hecha La figura Pues se hace Como para adelante De un lado Y para atrás Prácticamente Se puede hacer Medio paso Porque se estorbe Con la cadera Como casi todas Las figuras Ok 360 Bueno Déjenme ver Vamos a ver Puede girarse Casi 360 O si se podría Pero se estorbe Un poco Con esta punta De aquí Entonces puede hacerse A los lados Del muslo Que también No tiene nada De malo Que no gire 360 Porque Nadie gira Sus muslos 360 Ok Y Su Aquí vemos La doble Articulación Que prácticamente Es como si fuera Una y media Por decirlo así Porque Con el tamaño De su Muslo Y de su Pantorrilla Pues no podría Funcionar La doble Articulación De abajo No tiene Articulación En los En las Pantorrillas Y su pie Se puede hacer Un poco Por abajo Un poco Para arriba Y un poco Para los lados Si es una figura Que Pues como ustedes Pueden ver Tiene limitadas Las articulaciones Pero bueno Pues así es War Machine No me digan Que en la Película En las películas Sale como un Personaje Que sea muy Ágil Entonces Pues ahí está Y bueno Quizá para un Niño O para gente Que se dedica Al stop motion Pues si El que tenga Poca articulación Pues evita Poderla posar Y hacer a lo mejor Fotografías En poses Dinámicas O filmar En stop motion Debe dificultarlo Pero bueno Para la mayoría De la gente Que no se dedica A eso Y que solamente Coleccionamos Pues es una Excelente figura Así que la verdad Es que eso Estar criticando Las figuras Por todo A mi me da Mucha flojera Muchísima flojera Yo los invito A que aprendan A disfrutar Sus figuras Como son Y como vienen Aquí en el canal Pues los suscriptores La han llamado Jonatismo Y bueno Pues si le queremos Llamar así Está perfecto No pasa nada Pero eso se trata De disfrutar Las figuras Como son Y como vienen Bueno Vamos a ver La figura Toda la figura Miren Un plástico En color gris Oscuro Así Muy muy oscuro Todo lo que ven Ustedes En plateado Es aplicación De pintura En color plateado Ahí se alcanza A ver Y bueno Pues la figura A mi la me gustó Muchísimo Es pesada Es la única figura De la serie Que no trae Pizza Buff Precisamente Para que Pues quien No le interesa Comprar las demás Figuras No le interesa Armar A Hulk Pues puede hacerse Esta figura Y demás También esto Que ven aquí Es una aplicación De pintura Aquí atrás Así como En el antebrazo Esto que ven aquí En sus pantorrillas Y ahorita Que esté de frente La figura También vamos a alcanzar A ver Lo demás De aplicación De pintura Bueno Ahí Ahí se alcanza A ver Todo lo que ven Ustedes aquí De frente Todo lo que ven aquí Plateado Es aplicación de pintura Al igual que lo rojo Esto que ven aquí Con números Y esto que ven aquí En el costado Que es como el símbolo De Pues no sé De ejército De los Estados Unidos Esto que ven acá También es una aplicación De pintura O una calcomanía Muy bien lograda También aquí Esto rojo Es aplicación de pintura Y esto que ven acá El cañón principal El que está arriba Tiene una aplicación De pintura rojo Al frente Ahí lo pueden Ver Y bueno Pues los ojos De War Machine Se ven bastante geniales Tienen una aplicación En rojo Y plata En la cabeza Para que se vea Muy bien Pues bueno Pues ahí está Esta fantástica figura Muy genial Y bueno Pues vamos a Quiero enseñarles Como ha evolucionado Esta figura La verdad es que Esta Es una excelente Figura Yo no digo que no Quiero que lo entiendamos así Y bueno Primero les voy a pasar La primera figura De War Machine Versión película Que fue de Iron Man 2 Es esta Que a la fecha Sigue siendo la figura Más difícil de conseguir Y la verdad Sigue siendo la mejor figura De War Machine A mi se me hace eso Esta figura La verdad es que Está muy bien lograda Y porque fue difícil Conseguir Pues porque fue una serie Exclusiva para Walmart En aquellos años Y esta figura Pues escaseó No Como no era No era el El ¿Cómo se llama? Pues el personaje principal Que era Iron Man Pues este fue el secundario Y por eso no se hizo No se hizo igual ¿No? Ahí está Esta fue De la serie De Iron Man 2 ¿No? Después tenemos Esta de acá Con la cara De James Roddy Esta que podemos decir Que es Ahí podemos verla Y prácticamente Es una armadura De Iron Man Modificada Nada más A los colores De War Machine Y con el cañón Aquí en la parte De atrás ¿No? Que lo movemos Y ahí está Hay que ir hacia el frente ¿No? Es una buena figura Sí Pero no deja de ser Un molde Pues Eh Que es más bien Utilizado de Para Iron Man Ok Y Tenemos Ahora La que era Pues La que muchos dijeron Que es la mejor figura De Iron Man Que es esta Es War Machine De Civil War Y ahí pueden verla Si es muy buena figura Si es muy buena figura No cae duda Aún así Sigue siendo Mejor figura Esta que ven ustedes Acá Y bueno Déjenme No se vayan a caer No vamos a empezar Con Las caídas En los videos Acuérdense que Son revisiones Sin edición Porque así simulo Que estoy en un programa En vivo Y aquí tenemos La figura De War Machine La última Ok Y ahí ustedes Pueden verla Pues bueno amigos Pues eso es lo que yo les quería enseñar Espero que el video les haya gustado Y sobre todo Por los animes Hacerse esta figura No paguen De más Por ella La están resurgiendo En todos lados Este Yo la he visto En algunos Foros Eh En algunos La están hasta dando En oferta Si ustedes la consiguen En aquella en Walmart Creo que estuvieron Acaban de estar de oferta O están en oferta Y costaban Menos de 500 pesos Entonces no paguen De más Por esta figura De verdad No vale la pena No sean desesperados Pues bueno Pues espero que el video Los hayan detenido Y como siempre Les mando La mejor de las vibras Y que tengan ustedes Muy felices colecciones ¡Gracias!